Un, dos minutos, tres minutos, así güey, al revés, lo agarré acostado. Promoción Google One incluye 100 GB, a ver fíjate que tenga sello, ¿tiene sello la caja? No, 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 sí, no. Ah, sí, está sellada. Edgar, puta porquería no enfoca. Tocalo, güey. ¿Y cómo se lo estoy agarrando, güey? No mames. ¿Cómo no es el, como el iPhone, que es? Auto-enfoque. Ya abre, quitarle el sello a la vez, güey. Ah, rompelo. Tranquila, chinga. ¿Tú se, apoco crees que si se lo quitas así no se va a romper? No, pues, no sé, güey. Ah, mi dedo. Pendejo. No, por mí, no tienes hilo. No estás en tu pelo aquí abajo, güey. Así como el iPhone, güey. ¿No has visto el comercial, güey? Ajá. Acuérgale que se está acabando el tiempo, güey. Ajá. ¡Oh, la madre! No mames, cara. Pero fíjate que no sea un clon. Y sí, güey. A ver, no se puede saltar a gran angular. Haz la más para arriba, güey. Andale así, más o menos No mames Y como se ve si es clon o no Pues no sé, supongo que la calidad Pues al parecer Ahí se ve original Y tan grande No, no está tan grande Está un poquito más grande que el otro Pues tiene su cargador Mira güey, si traía este No te dije que sí Este, audífonos, su cargador ¿Y el cubo? El cubo, aquí está Acércalo Como sale Ah, pues si es este